El renunciante ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, afirmó que la designación de Euclides Acevedo como nuevo ministro del Interior fue por decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Yo hablé con el señor Euclides Acevedo, al señor presidente de la República, nadie le sugiere nada, él toma sus decisiones. ¿Pero qué le parece la designación? Entiendo que está en trámite en este momento el decreto, yo estoy totalmente de acuerdo con la designación reciente. Villamayor también ratificó que su designación como nuevo jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República fue conversado mucho antes de su interpelación. Estaba la reestructuración del gabinete en el medio. Cuando el presidente de la República empieza a hablar de esto también surge el tema de la interpelación. Y alguien iba a instalar que se hacía esto para que yo no vaya a la interpelación, cosa que era un absurdo. Pero entonces era mejor pasar por la interpelación primero, que insisto, yo agradezco, ¿verdad? Porque usted se imagina, seis horas y media de televisión sin ninguna interrupción, yo quiero volver. Con respecto a su gestión al frente de la cartera del Interior, Villamayor afirmó que hizo su mejor esfuerzo, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer debido a la desidia de los anteriores gobiernos. En el área de seguridad falta mucho hacer. Imagínese, 30 años de retraso. Los techos de las comisarías se caen. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que los techos de las comisarías se cayeron porque yo estuve un año o porque durante los otros 29 no se mantuvieron? ¿Usted piensa que los policías hoy retirados no son en gran parte responsables de la situación de la policía actual? ¿Usted piensa que todos los gobiernos que pasaron no son responsables del estado en el cual dejaron a la policía? ¿Usted piensa que todos los ministros del Interior que pasaron por allí no tienen cuota de responsabilidad en torno a lo que aquí ocurre? ¿O solamente todo se descompuso en este año? Por otra parte, el ministro renunciante Villamayor ratificó una vez más su apoyo a la modificación de la Carta Orgánica de la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!